¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y muy contenta que nos acompañen otro viernes más de vacaciones, todo muy rico. Y por acá mi justiciera anda muy pensativa el día de hoy. ¿Cómo está mi justiciera? Mira, estoy muy bien, bien de salud, pero bueno, mi alma o mi espíritu está un poquito triste, ¿no? ¿Por qué mi justiciera? Raro en mí, ¿verdad? Que siempre estoy yo con la alegría y bueno, ahora sí. ¿Qué la congoja el día de hoy? Bueno, ¿qué me congoja hoy y todos estos días? Y bueno, lo que vengo leyendo en los periódicos, lo que vengo leyendo en las redes sociales, lo que me toca vivir en calle. A ver, si ya tocó el tema de noticias y eso, yo también ya me voy a congojar y ya me voy a poner mal. Pues sí. ¿Pero qué es lo que ha leído? La violencia. La violencia. Pero además hay pequeños, hay niveles de violencia, ¿no? Sí. Sí, pero. Niveles de violencia. Cuando viajas o vas en el camión o en el metrobús y ves cierto tipo de acciones en contra del otro, ya sean mujeres u hombres, ¿eh? Claro. Es igual. Como ser humano, es una necesidad de entrar al metrobús, por decirte, valiéndotele nada la persona que sale porque primero tienes que dejar salir. Claro. Entonces empujan y cuando toca que viene una señora como me ha tocado ver con bastón porque están en el primer carro o con este con andadera. Bueno, de irse al suelo. El otro día pasó con una con un muchacho con una silla de ruedas. ¿Es en serio? Pero además se fue de boca. En serio, se fue de boca. Tuvieron, tuvo que parar, bajarse el del metrobús, el del policía, para además un muchacho que estaba bastante prominente, bastante gordo, ¿no? ¿Qué? Entonces pesaba mucho y se fue de boca con la silla. ¿Pero por qué? Porque lo empujaron, porque no lo dejaron salir y estamos hablando del carro donde van las mujeres. No, bueno. Pero bueno, primero saluda y ahorita vamos a entrar ya bien en el tema. Como están, recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy la justiciera punto G. Ibero, ¿cómo estás? Muy bien, Marianita. ¿Oyendo todos estos temas? La verdad me uno a la justiciera porque sí se escucha cada vez más cosas terroríficas, ¿no? El daño que nos hacemos los unos a los otros, la falta de respeto. Sí, yo creo que... Uno totalmente. Sí, hoy por hoy ha habido como una serie de actos y una ola de violencia, este, bien fuerte, no nada más en México, en todo el mundo, de pronto escuchas unas historias, no sé qué tanto es que siempre se haya dado y que ahora con las redes sociales se haya hecho como más evidente o se hagan como más, se viralicen estos temas o no, o si es también, creo que también tiene que ver con, con este histeria colectiva que vivimos, con este estrés, ¿no? Porque... Claro, el estrés de hoy que vivimos todos, el del tráfico, de, pues, de problemas de economía... Claro, pero, pero se está perdiendo el sentido de humanidad, se está perdiendo el amor por el prójimo, se está perdiendo el respeto y ha habido una, una serie de acontecimientos que verdaderamente a mí me ponen súper mal. Acabo de enterarme de uno específicamente que pasó en Guadalajara hace unos, unas semanas, de un chavo que, que se estaciona y entonces al lado de él se estaciona una señora en un lugar de discapacitados y obviamente el chavo le dice, oiga señora, pues, digo, en buen plan, ni es usted de la tercera edad, ni está embarazada... Que está en todo su derecho de decirlo, ¿eh? Claro, ni tiene ninguna discapacidad ni nada, por favor, hay que respetar los lugares. Entonces en eso voltea la señora, se hacen de palabra, la señora agarra el celular, ¿sabes a ti qué te importa? Muy amenazante, como que habla con alguien según lo que relatan y este... Y ya, pues, el chavo se va, la señora no mueve, por supuesto, su camioneta o su carro y en eso regresa después de los asuntos que hizo este hombre, regresa y cuando se va a subir a su automóvil otra vez, le dan un batazo en la nuca y lo matan. ¡Qué barbaridad! ¿Qué está pasando? Por eso el poder. Y hay muchas cosas, mira, que también llevan a eso, ¿no? Las películas. Claro. Todas las películas que veas, aunque sea esta tan hermosa que está ahora, que dice tú primero que yo, yo primero que tú, que no me acuerdo cómo se llama, que es la pareja, bueno, realmente ves en el trasfondo del mensaje, hay una desempatía de ella y hay una, porque el cuate está mal, entonces empiezan de alguna forma a quitar valores a la muerte, al maltrato, al grito, a la forma de trato en la calle, entonces, eso la gente le va entrando por aquí, por aquí, y cada vez le dan dando menos valor de lo que tiene que ser. No, y menos valor a la vida, menos valor a las personas, menos valor al amor, menos valor a todo. O sea, finalmente estamos en un mundo donde es casi, casi, estamos regresando, ¿no? A la época neandertal, donde el más fuerte es el que sobrevive. Yo no sé si hemos, yo la verdad, dudo mucho que hayamos, este, regresado, no, no, yo creo que nos hemos quedado, ¿no? Lo único que nos han cambiado ha sido las ropas. Y además el ejemplo que le estamos dando a los menores, ¿no? Y bueno, pues hoy por hoy vamos a hablar precisamente de eso, de esta ola de violencia, tenemos una invitada muy especial que acaba de tener hace unos meses un, pues un evento muy desagradable que muchos de ustedes conocerán porque se viralizó, ¿no? Se hizo como todo un boom y nos va a platicar un poquito de esto y, pues vamos a seguir hablando de, desgraciadamente, todo, todos estos acontecimientos, toda esta ola de violencia que hoy por hoy hay en nuestro país. Pero antes, nuestras redes sociales, mi justiciera. En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter. Arroba Enamoradas TV. No se vayan porque regresamos con una invitada muy especial y, pues, va a estar bien nuestro programa. Digo, hoy no, hoy no puedo decir que va a ser divertido, pero bueno, hay que estar informados. Hoy la justiciera no está así como muy risueña. Claro, pero bueno. Pero escuchemos la historia de nuestra invitada. Ya volvemos. Locas Enamoradas. Deja tu imagen al canse de tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Alfonso Reyes 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. Deja que tus ojos nos escuchen. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx La Radio TV. Radio TV. Locas Enamoradas. Locas Enamoradas. Oigan, qué bueno que sigan con nosotras. Les quiero presentar a nuestra invitada de hoy. Mucho gusto de tenerte aquí. No, muchas gracias. América Gabriel, una gran actriz, pero desgraciadamente, América, hoy no precisamente vamos a hablar de ti como actriz, sino de este súper desafortunado episodio que tuviste hace unos meses. Es correcto. Este, bueno, primero que nada, ¿cómo estás? Gracias. Hoy por hoy. Primero que nada, muchas gracias, gracias por la invitación. Bienvenida, América. Gracias por venir a contarnos. No, pues mira, ahora sí que, gracias a ustedes, de verdad, porque los medios me han apoyado muchísimo, todos los medios han estado muy al tanto, y gracias a ustedes esto pudo ser posible que se hiciese la denuncia y que se lleve el proceso, ¿no? Y que se haga justicia. Que se haga justicia, que es lo único que pido, ¿no? Claro. O sea, realmente. Muchos ya saben de la historia de América porque se hizo viral, ¿no? Fue todo un tema, uno, porque, bueno, fue una agresión muy fuerte, dos, porque hubo un video, y tres, bueno, evidentemente porque América es una mujer, es una figura pública, es una actriz, y entonces esto, qué bueno, porque se pudo hacer más grande de lo que a lo mejor se hubiera hecho, y finalmente ya se están tomando cartas en el asunto. Pero platícanos, ¿qué pasó y cómo fue? Ok, no, yo no, digo, nunca creí que se fuese a hacer de esta manera, ¿no? Realmente uno lo sube porque, bueno, las redes hoy por hoy son de mucha ayuda, pero al mismo tiempo también son muy peligrosas, ¿no? Al mismo tiempo son muy peligrosas, mal utilizadas. Bueno, pues esto, es que esto es algo de una, yo creo que esto nos puede pasar a cualquiera, hoy me pasó a mí, mañana le puede pasar, te puede pasar a ti, le puede pasar a cualquiera, a la mamá, a la tía, ¿no? Entonces yo estaba en el parque, realmente fui al parque a pasear a mi niña. ¿Qué parque era? El Parque México. Parque México. Parque México. Parque México. Es un poco resumido, ¿no? Porque ya, la verdad lo he dicho tanto que ya no soy chico. Así pobre. Sí, ya, sí, de verdad, sí, este, pero bueno. Yo soy ácido a ese parque, este, muy ácido, últimamente no he ido, la verdad, pues desde ese, desde ese incidente, pero porque tengo una perrita, entonces es un lugar donde puedes llevar a tu perro a pasear y te sientas a comer, hay muchos restaurantes, este, muy ricos donde están los perritos, ¿no? Claro. Y puedes correr con tu perrito. Puedes correr, puedes patinar, puedes andar en la bicicleta, entonces esa era la idea, ¿no? Pasar un domingo lindo. Además es un lugar familiar. Sí, es un lugar para la familia para estar tranquilos. Es correcto, es correcto. Bueno, la cosa es que pasa una pareja en bicicleta y este, yo estaba, estábamos en una parte donde, en una banca donde dan masajes. Ok. Y un perro se hace popó ahí, una popozota, una popozota, y mi amiga que me acompañaba les dice, le dice a la chica, este, oye, tu perro hizo popó, si no traes bolsitas, pues yo te doy, ¿no? Claro. Entonces ella ignora y se sigue de largo junto con el, con el hombre. Y entonces yo sí le comento a mi amiga, le digo, oye, ¿cómo que no la va a levantar? Le dije, no puede ser, se acaban, estaban matando perritos aquí en la condesa, ¿no? Porque la gente está enojada, porque dejan las popoz, entonces yo dejé de ir al parque precisamente también por eso, porque mi perra estaba... Temías porque... Claro, porque mi nena yo la dejo libre porque está educada y es una perrita chiquita, ¿no? Entonces ellos siguen avanzando, yo voy tras de ellos caminando a cierta distancia, yo aprieto un poco el paso porque ellos van en bicicleta. Ok. Y este, y la detengo con mi voz a ella, ¿no? Y le digo, hermosa, ¿no? Soy muy de hablar de hermosa, bonita, mi niña. Entonces voltea y me dice, malas a mí, le dije, sí, sí, te hablo a ti. Le dije, este, ¿podrías levantar la popo de tu perro que quedó ahí atrás, por favor? ¿No? Entonces me dice, ¿me lo estás pidiendo o me lo estás ordenando? Le dije, te lo estoy pidiendo. No, no me lo estás pidiendo, no lo estás ordenando. No, no te lo estoy pidiendo, por favor, levanta la popo, la dejaste allá. No, la voy a levantar. Entonces me empieza a levantar la voz, ¿no? Automáticamente yo contesto a esa, a esa voz, ¿no? A esa voz. Claro. Arriba. Nos empezamos a hacer de palabras, ella y yo me empiezan a decir un poco de palabras altisonantes. Ay, qué te importa. Y nada, 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 ¿no? Claro, claro. Y automáticamente yo también, pero es una discusión entre mujeres. Ok. Entre mujeres de no. Entonces me dice, no, pues no la voy a levantar. Le dije, ay, bravo, le dije, bravo, bravo. Bien por ti. Bien por ti. No, claro. Por gente como tú, México, está como está, ¿no? Claro. Entonces yo traía unos mangos que había comprado, unos mangos muy ricos, con chilito, y mi teléfono, ¿no? Entonces, en la mano. Y entonces yo ya me iba porque se empezó a juntar la gente por la discusión. Claro, claro. Y la verdad me preocupé por mi nena. Dije, mi perra, ¿dónde está? ¿No? Claro. Volteo a la nena, le dije, nena, vente para acá. Entonces me dice esta mujer, me dijo, ¿es tu perro? Le dije, sí. Me dijo, tan fea como su dueña. Ah. Ay, qué dolor, qué dolor, qué perro. Exacto. Entonces ahí sí me dio mucha risa. Le dije, la verdad, le dije, tú crees que, le dije, qué barra, tú crees que por eso me voy a ofender, o sea. Pero, pero, ¿qué necesidad de darte dicho eso, no? A ver, es que desde ahí, desde ahí es, o sea, perdón, ¿eh? Un cerebro de, o sea, qué fea está. Uy, qué pena. Ahí te das cuenta que viene esa mujer absolutamente enojada con otras cosas y encuentra a América en esta situación y desahoga toda su ira. No, aparte, ¿qué defensa es esta, no? Ay, tú la traes, ¿no? Mi papá es bombero, que se me apolicía, ¿no? Claro. Está, está de verdad. Tú la traes, ¿no? Me pena escuchar este tipo de cosas. Entonces, me dio, la verdad, me dio risa. Claro. Entonces, me dice, y entonces ella me dice, además, no es mi perro. Ah, caray, le dije, no es tu perro. Ah, pues mira, ahí estamos viendo el video exactamente. Él es el agresor, exactamente. Ok. Ese de azul. El de azul es el agresor, sí. Ok. Efectivamente, ese es un testigo que lo amedrentan, el tipo lo amedrenta, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, él dice que vio cómo me escupió, que cómo me pegó y lo amedrenta, ¿no? Este, él se quería ir y obviamente yo no lo dejo ir, ¿no? Él dice que levanta la bicicleta para defenderse, ¿no? A ver, ok. Tú eres la que estás grabando. Yo soy la que está grabando, efectivamente. Ella es la mujer con la que realmente tengo la discusión, la que está en la bicicleta. Ahí, por ejemplo, hacen un movimiento como de quitarse un reloj y yo le digo, ¿a quién le vas a dar ese reloj para comprarlo, no? Casi, casi. No, me estás loca, no sé qué, y ahí es cuando se acerca el testigo, se ve como que le da la mano o algo y lo amedrenta, ¿no? Ajá. Entonces, ese testigo no lo pudimos tener, no lo, no lo conseguimos. Ok. No, no supimos ya más de él. De él. Entonces. Ahora, ahí en este momento que estás grabando, tú ya traes. Ya, ya traigo el golpe, ya. Ya, ya están llamando a la policía, yo pido que llamen a la policía. Ok. Este, ahí están llamando a la policía, hay varios testigos, hubo seguramente otras gentes que grabaron, pero no, 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 no los veremos, ¿no? No conseguiste los videos, ajá. No, entonces ella dice que se va a ir, me dice, no me vas a dejar ir, le dije, no te voy a dejar ir. Ah, entonces voy a llamar a la policía, pero rapidito, llama a la policía, pero right now, que eso es lo que yo quería, ¿no? Claro. Yo no me había visto, este, hasta ahí, hasta ese momento, ¿no? Ah, jole. Voltó el teléfono y me veo, ¿no? ¡Qué! Ok. ¿Eso lo hizo con la bicicleta, América? Con el manubios, sí. Y ahora sí ellos insisten en irse. Sí, ellos, sí, ellos se querían ir, ¿eh? Porque hay una agresión, obviamente, ellas lo que quieren es irse. Había un chaparrito ahí, un chaparrito que está ahí por ahí, que le decía, vete, vete, este chaparrito, este chaparrito, le decía, vete, vete, no sabes lo que te estás metiendo, vete, le decía. Te reconoció, seguramente. Alguien dijo, ahí es actriz, y él hubo, me agredió verbalmente referente a que yo era actriz, ¿no? Le dijo, actriz de quinta, actriz, ya sabes. Ajá, bueno. O sea, y ese chaparrito, vete, vete, defendiendo a la otra parte también, qué vergüenza, ¿no? Sí, claro. Era un, una gente que estaba por ahí pasando y le decía, vete, vete, vete. No sabes lo que te acabas de meter, ¿no? Sí. Y entonces querían ir. Ok, entonces nos quedamos, digo, ya vimos el video, pero para que entienda bien la gente, nos quedamos. ¿Se hacen de palabras? Entonces ya, me volteo y me dice, porque no es, no es mi perro, entonces me volteo con él. Ok. Y le digo, bueno, haberlo dicho, es tu perro, levanta la popó de tu perro, por favor. Y me dice, ¿cómo ves que no la voy a levantar? El tipo. El tipo. Ok. Con palabras más, menos, groserías, me dijo ahí dos, tres groserías. Y entonces, este, yo también dije groserías. Pues sí, claro. O sea, estaba yo ya irritada de, de, de la agresión verbal de la chica. Entonces, le dije, bravo, otra vez, bravo por gente como tú, México está como está, ¿no? Ok. Entonces, hace un movimiento así de, y me escupe en la cara. Sí, me escupe en la cara, en lo que es en el ojo, la parte del lado izquierdo. Hijo. Entonces, automáticamente, pues, es una agresión muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. El puerpitajo de alguien es, para mí es de lo más bajo que puede existir, ¿no? Muy, muy. Entonces, hago así para limpiarme, ¿no? Y justo cuando estoy haciendo así de, le digo puerco, cochino, ¿no? Ah, sí, sí. No puedo con la palabra. Y nada más siento el golpe, ¿no? O sea, alzó la bicicleta. Alzó, él estaba parado exactamente, montado, no que es la bicicleta, pero de pie. Ajá. Levanta la bicicleta y me da con el manuelo. ¡Sí! Entonces, yo alcanzo a, a, nada más a voltearla, la cara, ¿no? Y la gente que estaba a tu alrededor, ¿qué hacía? De milagro tu ojo. De milagro tu ojo. Qué barbaridad, América, ¿eh? Pero es que raspando saliste porque eso podía haber sido peor, ¿eh? Sí, mucho más. ¿Qué sentiste? A ver, ¿qué, qué, qué, qué sientes en ese momento? Es impotencia. Eso, rabia. Rabia. Tristeza, enojo, impotencia. Enojo, miedo. Claro. No, me sentí, nunca había recibido lo que es una agresión de un hombre en mi vida. O sea, no sabía lo que era una agresión de un hombre. Claro. Eh, te sientes desvalida, ¿no? Te sientes desprotegida. Ultrajada. Ultrajada. Que también todavía traes esa adrenalina. Porque tú al estar enojada también con todo lo que te hacen, es, es traer esa adrenalina. Y me imagino que ya después vino más el miedo, ¿no? Fíjate que en el momento. En el momento te hacen enojar. En el momento, mira, muy chistoso porque, digo, cuando me pegas, sale volando los mangos, sale volando el celular, entonces yo meto las manos para bajar la bicicleta. Ah, claro, claro. O sea, meto las manos. No sé a qué se le hubiera ocurrido hacer algo más, ¿no? Sí, entonces bajo inmediatamente es para protegerme, ¿no? Claro. Aparte, digo, este, América es una mujer, eres una mujer grande. Afortunadamente. Eres altota. No, bueno. Entonces te puedes defender. Él lo dijo en la audiencia, ve a la señor juez, es tan grandora. Pero les voy a decir una cosa aparte. Finalmente, por más grande que sea una mujer, más alta, lo que quieras, la fuerza de un hombre contra la una de mujer nunca se va a comparar. No, nunca. O sea, no hay manera. La musculatura del hombre es por mucho mayor que la de una mujer. Yo puedo ser una mujer que hago mucho ejercicio y si soy una mujer alta y tengo unas manotas, como dice, sí, pero jamás se va a comparar la fuerza. No hay manera. De un hombre con una mujer. Y además era un hombre corpulento. Sí, claro, ahorita lo que vamos a ver. Ahí lo que estábamos viendo. Digo, no es un hombre de 1'20", flaquito. Oye, hay una pregunta muy... ¿Y qué hacía mientras la novia? Ay, gritándome, gritándome, insultándome y todo. Bueno, la mujer... Yo te voy a decir algo. Él es una gente muy agresiva y creo que tiene problemas al toparse. Yo creo que le refleje algo muy fuerte. Yo creo que él sí, desde mi punto de vista, tiene problemas con las mujeres. Seguro. Muy fuerte. Bueno, y ella también, pues, vibran también al mismo nivel. Al enfrentarse con una mujer que no se deja, eso yo creo que le provocó algo muy fuerte, ¿no? Pero el problema realmente es la mujer. La mujer lo incita a la violencia. Claro. La mujer lo incitó mucho a la violencia porque ella era muy agresiva. Desde el principio fue muy agresiva. Porque ella viene, como te comento antes, imagino yo, con un tema anterior... De enojo, de frustraciones. Con él, ponle, no sé si venga con su pal, pero con él en específico. Entonces, de alguna manera, entre comillas, es una forma de venganza de él, incitándolo más a la violencia. Que ya de por sí debe ser un tipo que es violento. Entonces, digamos, como que echó más leña al fuego. Pero qué interesante lo que acabas de decir, América, porque efectivamente yo sí me he topado y he visto muchos casos de a lo mejor el hombre así de, no, tranquila. No, pero es que... Y los empiezan como a prender. Bueno, él no estaba en ese... Tranquila, ¿eh? O sea, él también estaba agresivo. Estaba ya en el mood. Él también era agresivo, pero ella era muy... Le daba más cuerda. Entonces, ya de por sí él estaba como encendido. Vamos a decir que del 1 al 10 él estaba en el 8, ¿no? Pero ella ya le da más cuerda. Y ella se va más arriba del 10, ¿no? O sea, él estaba realmente con una actitud, una prepotencia, una altivez, un sobajar a la mujer, ¿no? Una actitud de sobajar a la mujer. Eso. Esa actitud es la que tenía. Y entonces, te pega, bajas la bicicleta y de ahí... ¿Sabes que te abre? Yo siento, no es que yo siento... ¿No sabías si era sudor o...? Yo sentía caliente y sentía el dolor, obviamente, te empieza a palpitar. No sabía y me dice mi amiga, ni te veas, que tienes abierto. Entonces, cuando le dije, no, pues no me he visto, ¿no? En el video lo digo. Y voltó el celular y entonces me grabó y ahí es. Yo todavía no me había visto. ¿Pero en qué momento empiezas a grabar? Y casi inmediato. Lo que pasa es que... Aparte fue una muy buena reacción porque yo en ese momento yo creo que me había quedado tarantando. Sí, lo que pasa es que... ¿Sabes qué pasa? Que te digo, yo bajo, yo bajo exactamente un poquito. Bajo, meto las manos para bajar la bicicleta. En un momento yo digo, mi celular, ¿no? Me doy cuenta porque yo lo traía en la mano, ¿no? Y no lo tenías ya. Y mi celular, dije, o sea, lo primero que pensé, dije, ya me lo robó. Ya valió. Claro. Ya valió mi celular porque salió volando. Y volteo y atrás de unos argustitos que salió volando ahí, lo estaba recogiendo una muchacha. Me lo estaba... Le dije, mi celular, me dijo, sí, toma. Y me lo da. Y en ese momento en que me lo da, yo agarro y a grabar, ¿no? Que eso es como algo que me da... Te voy a decir porque yo creo que empecé a grabar porque unos meses anteriores yo estaba en un programa, conduciendo un programa de televisión. Ok. Y me tocaba hacer las entrevistas a los especialistas. Y había tenido yo varias oportunidades de entrevistar a un abogado. Ok. Y habíamos hablado de lo importante que son las redes y qué tan importantes son los videos en los asuntos. Wow. Claro. Eso te quedó. Eso a mí me quedó porque para mí fue muy importante hablar con el abogado y el abogado me decía, es muy importante hoy por hoy los videos, qué tan importantes pueden ser, las pruebas son pruebas. Ok. Y se me quedó muy grabado. Entonces, fue automático, ¿no? Recojo el celular y empiezo a grabar. Y ellos no se enojaban más por el... Por el hecho de que estuvieras grabando. Sí, y ellos también estaban grabando, ¿no? Sí, pero seguramente por eso también se tranquilizaron y a lo mejor no te siguió agrediendo, probablemente. Yo creo, yo creo. Ahí empecé, te digo, yo empecé a grabar y ahí ya no, o sea, dije, no te vas a ir. Porque finalmente es una forma de defensa. Claro. Y hoy por hoy yo sí he visto muchos casos que, por ejemplo, ahorita el tuyo, ¿no? Que pasa una agresión y entonces se ponen a grabar y en ese instante ya nada más el tema de palabras, ya como que... Porque dicen, híjole, pues me está grabando, tampoco, digo, pues de bruto, ¿no? Me pongo a golpear. Por eso te digo que es un gran, es una gran arma, pero también al mismo tiempo es muy peligrosa. Claro. Mal utilizada, las redes sociales se vuelven un peligro. Ok, entonces, pasa la agresión, tú haces toda esta grabación del tipo, según ellos también te están grabando. Grabándome, cuando dicen, te estoy grabando, graba lo que quieras. Yo seguía grabando, lo único que había en mi mente era, no te vas. Ok. No te vas, no te vas. Porque ellos se querían ir. Claro, porque además... ¿Quién los detiene además de... De ayudar. Exacto. Mira, de alguna forma ahí como se hace una bola grande... No pueden salirse con facilidad. Y yo te voy a decir, no se fue porque no quiso dejar la bicicleta, porque yo lo que tenía detenido era la bicicleta. Ah, claro. Ok. No quiso... O sea, eso es lo que yo percibo, ¿no? Claro. Que no se fue por no dejar la bicicleta. Claro. Bueno, además iba a salir corriendo, quién sabe si hubiera podido. Sí, quién sabe si hubiera podido. Bueno, a lo mejor corriendo sí, porque a lo mejor no lo alcanzo. Claro. Se va corriendo y a lo mejor no lo alcanzo. Pero a lo mejor... Que sí lo hubiera alcanzado porque yo fui corredora. Pero... Además, con la altura que tienes. Por cierto. Por cierto. Y las zancadas que das. Tengo las zancadas y sí. Pues entonces, obviamente que la alcanzo. Y soy deportista y seguramente hubiera ido tras él. Lo que dice Mariana, muy cierto, ¿qué hacía...? A mi pregunta es eso. ¿Qué hacía la gente de alrededor? Porque pueden hacer mucho, ¿no? Como viste en el video, como viste... Que no pasa nada. Como viste en el video, hay un chico que le dice, sí, yo vi, yo vi, había otra mujer por ahí, sí, yo vi que la golpeaste. Nadie en realidad lo detuvo, me explicó. La que lo estaba deteniendo que no te vas y no te vas era yo. Eras tú. Bueno, nos vamos a quedar con la detención. Porque vamos a un pequeño corte, pero antes, nuestras redes sociales, mi justiciera... En Facebook, de Locas Enamoradas, y en Twitter... Arroba Enamoradas TV. ¿Le salió? ¿Sí, cómo va? Ah, bueno, yo soy en Face, América Gabriel, Instagram, americagabriel.ag, y YouTube, americagabriel. Bueno, ya regresamos después de detención. ¿Quién llega? ¿Cómo se hace todo el teleo? Etcétera, etcétera. No se vayan porque está súper interesante. Ya regresamos. Locas Enamoradas Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Radio TV 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 Deja que tus ojos nos escuchen Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX La Radio TV Radio TV punto MX Radio TV punto MX Locas enamoradas Oigan pues seguimos más Con esta historia terrible Este Muy penosa Con América Gabriel Y nos contabas que entonces tú De pronto dices Lo único que se me ocurre en este momento es No te vas Hasta que llegue la justicia Es correcto No Pero lo único que me decía No te vas a ir No te voy a tocar No te voy a tocar No te he tocado Tú no te vas Te voy a denunciar Punto Porque además Hubo un momento que me quiso amedrentar Hizo una llamada telefónica Como amedrentándome Le dije Te equivocaste A mí no me vas a amedrentar Porque me decía No sabes quién soy Le dije No me interesa quién seas No me interesa quién sea Claro ¿Y quién habla a la policía? Una amiga Una amiga es la que habla La policía ¿Tarda en llegar? Sí, fíjate que sí tardo en llegar ¿Cuánto tardo más o menos? Híjole Tengo muy perdida La proporción de los tiempos Y te mentiría Tardó Pero se te hizo eterno Se me hizo eterno Aparte Sí tardó porque ya pregunté Y sí tardó Pero exactamente El tiempo yo no te puedo decir bien Habrá sido 20 minutos Pero que no se supone que hay policías dentro Debe de haber Así es Siempre hay policía ¿Dónde estaban? No estaban Siempre pasa esto, ¿no? Que se esconden a la hora de los problemas Claro Pues mira, no había visto yo ninguno Entonces no es que se hubieran escondido No estaban Ese día tocó que no estaban ¿Y qué sucede en ese lapso? Mientras llega el policía Porque tú lo detienes para que no se vaya Pero de todas maneras La agresión verbal continúa Continúan los gritos de él Él dice que no, que no me pegó Que aquí se metió la bicicleta Que no sé qué Para protegerse O sea, por Dios Para protegerse A ver, a ver Momento Levanta la bicicleta O sea, yo soy una mujer alta La bicicleta la tienes a la altura de la cintura Y imagínate ¿Qué tiene que hacer la bicicleta acá? ¿Cuánto tuvo que levantar la bicicleta Para alcanzar ya a ti la cara? Exactamente Esa es la forma El donde pegó ¿No? ¿Llega la policía? Tarda en llegar Llega primero la ambulancia Llega primero la ambulancia La ambulancia me quiere llevar a la A subirme a la ambulancia Y yo le digo No, hasta que no llegue la policía Claro, claro No te vas, tú no te vas Y no me voy Señora, está usted No me voy Y hasta que no llegue la policía Yo traía una adrenalina De verdad Muy alta Eso hace Hace que hagas Como que tengas esa fortaleza De decir No me voy No me voy Claro Porque a lo mejor Si no tuvieras esa adrenalina Perdón Si dices No, qué miedo con estas personas Sí, no Yo estaba Es que estaba Indignada Estaba en shock Claro Es más Cuando llega El paramédico Ya cuando me suben a la ambulancia Me toma la presión Y me dice Usted padece de la presión Le dije No, mi hijo Tiene la presión altísima Yo no sé cómo no se cayó Yo no sé cómo no se cayó Porque trae altísima O sea Para que se hubiese desmayado Entonces yo creo que mi adrenalina Era muy grande Tan grande Que eso fue lo que me mantuvo Entonces ya llega Llega la ambulancia Yo no me quiero subir Sigo deteniendo Hay mucha discusión Dime si diretes Tú si le golpeaste Si tú le escupiste Como vieron Te voy a denunciar Te equivocaste de mujer De mujer Wow Entonces ahí sí ya viene todo Entonces ya viene Llega la patria Llegan los policías Llegan dos agentes Uno se va conmigo Y el otro se va con él Le pregunto a su nombre Yo no alcanzo a ir Por el juicio Después se supo ya el nombre Pero yo te digo En ese momento Además era demasiado ruido Demasiado Todo fue No, no Aparte estabas herida Digo perdón Estabas herida Tal cual Y había así como shock Y todo Entonces no alcanzo a ir Y a mí me piden mi identificación Para dar mis datos Pero en cuanto llega el oficial Le digo Lo primero que le digo Es quiero levantar una denuncia Contra el señor Eso es lo primero Yo ahí sí No me acuerdo muy bien Ya, bueno No me acordé en ese momento Y ya después platicando Caí en conciencia Porque me decía Mi amiga Estabas de verdad Claro O sea Fuera de ti No Fuera de mí Con control En un estado alterado De conciencia Eso Exacto Con el conocimiento Exactamente Estado alterado de conciencia Con la adrenalina Todo lo que daba Pero muy consciente De lo que estaba sucediendo Y de lo que estaba yo haciendo Porque yo le repetía No te voy a tocar No te he tocado No te estoy tocando Me estás No te estoy haciendo nada Yo no te estoy tocando Tú me pegaste Yo no te estoy tocando Ok Entonces Muy inconsciencia ¿No? Entonces Pero sí muy alterada Muy enojada Con mucha impotencia Con mucha rabia Con mucho coraje Pues que la situación Lo ameritaba Porque Porque Bueno Estabas precisamente Comiendo Y bueno Me comentan Que cuando llega La policía Y le digo eso Te soltaste a llorar Entonces Fue como una catarsis Fue como una catarsis Al ver Al ver ya A la ley ¿No? Me sentí protegida Entonces Ahí es donde Pum Bajo Entonces Ya me llevan A la ambulancia Me suben A la ambulancia Y en la ambulancia Es donde yo grabo El video Un video Hay otro video Que yo grabo Ay ese no lo vi Y a ver si lo tenemos Por ahí ¿Sí? Y ellos Cuando ya dices O sea Todo lo que te hizo Este señor Inmediatamente Lo detiene Es Yo ya me voy En la ambulancia Yo ya no sé Yo me voy Yo ya no sé Si lo detuvieron O no lo detuvieron Esa era mi duda Pero si te preguntaron ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? A ver ¿Cómo no te entiendes? La policía No la policía Nada más Lo único que me dijo Le dije Quiero levantar una denuncia Este señor me pegó Y en ese momento Sí ok señorita No se preocupe Aquí nos quedamos Empiezo a llorar Y me llevan a la ambulancia Y yo ya no sé más Muy bien Yo grabo el video De esto Y en la ambulancia ¿No? Un tipo me golpeó Por pedir que levantara la popó Que es Lord Popó Por cierto Entonces Me llevan a mí al hospital Yo voy a dar al hospital ¿No? Y ya no sé más Entonces le hablo a mi abogado Yendo en la ambulancia Le marco a mi abogado Al abogado Que yo había entrevistado ¿No? ¡Wow! ¡Qué maravilla! Que me dijo ¿Recordaste lo de la grabación? Exactamente Entonces Que nos hicimos amigos Este En el trabajo ¿No? Entonces Se me vino a la mente inmediatamente Así como se me vino Claro Grabar Exactamente Entonces le hablé Y me dijo Este Voy para allá No sé qué Mira ahí está Ah ese es el video Que yo subo Ahí está No bueno ¿Y tú no vas nadando? ¿Qué es lo que vas diciendo? Porque aquí no lo vimos Este No estoy grabando esto De Un hombre me pegó En el parque Por pedir que levantara la popó Me agredió con la bicicleta ¿Tuviste también lesión en el cuello? ¿O te lo pusieron por el pescado? Tuve un pequeño esguince Esguince Ok Es que a la hora que levanta la bicicleta Tú este Haces este esfuerzo con el cuello Claro Si o sea hago esto y así Regresa mi cabeza Claro Ok Un pequeño esguince Aquí moretones en el brazo En el hombro ¿No? También hay golpe cuando me pega Ahí está otra vez el video Ok Entonces Ya Si el que ve la pinta del tipo Tiene toda esa característica No aguanto Sí Le dices a tu abogado ¿Me pegaron? Este Entonces él no estaba en México Me dijo este Bueno Te atiendan Te vas a tu casa Si te dejan salir O tienes que quedar en el hospital Ya depende de lo que te diga el médico Y mañana mismo vamos a levantar la denuncia Entonces al otro día fuimos y levantamos la denuncia ¿Y qué pasa? Levantó la denuncia Entonces ya este Como lo habían detenido Sí lo habían detenido Pero lo dejaron libre Porque no había una denuncia como tal Por el nuevo sistema judicial Que está hoy por hoy Este Ya cambió el sistema Antes El sistema judicial era Una agresión Y va directo a la cárcel El si más ni más Sino que se hacen las averiguaciones Hoy por hoy eres inocente Hasta que se te denuncia Hasta que se pruebe lo contrario Entonces no podían detenerlo detenido Porque no había pruebas Ok No había una denuncia como tal Claro Pero tú ya Pero tú ya le habías dicho a la autoridad A los policías que llegaron Quiero levantar un denuncia Pero tiene que ser por escrito Pero como tiene que ser por escrito Tiene que ser por escrito Tiene que ser ante un ministerio público Tiene que ir testigos Y bueno ya después van testigos Vas juntando todas las pruebas y todo Entonces levantas la denuncia Y con tu abogado Tal tal Y que sigue Bueno pues ya de ahí Ya se hace cargo lo que es la ley Entonces ya lo tienen ahí ubicado Entonces ya lo llaman Este Tiene que hacer su declaración también Creo que él se reservó El derecho a declarar Entonces ya de ahí viene todo el proceso Ven las lesiones Me atiende Me ve el médico forense de ahí Y determina qué tipo de lesiones son De ahí al determinar qué tipo de lesiones son Entonces ya se abre No me acuerdo si es carpeta o expediente No quiero equivocarme Este Y de ahí entonces ya proceden A que el MP Que viene siendo como en las películas Que vemos así el fiscal Es el que hace ahora lo que es la denuncia Como toda la investigación Exactamente Y entonces ¿Esto se llama en careo? No No, no, no No, estas El MP son como todas las investigaciones Para abrir el caso Exactamente Para que sea el caso Yo tengo un abogado Que es un asesor Pero realmente quien lleva el asunto Es el MP Es como vemos en la ley y el orden Y todo ese tipo de programas Entonces Ya se hace una audiencia Donde se le imputa el delito Hay una imputación Del MP Hacia él Del delito Entonces él tiene una siguiente audiencia Que es donde nos vimos en esas dos audiencias Que ahí ya hay un creo Donde él En la primera Él hace su declaración Él pasa a declarar Hace su declaración En la segunda declaración Los abogados defensores Piden Una segunda audiencia Ok Para presentar testigo Ok Entonces en la segunda audiencia Presenta su testigo Y de acuerdo a lo que El juez Ya determina De acuerdo a lo que hace La imputación El MP Lo que muestra La defensa En la declaración De él El testigo Él ya determina Si se imputa El delito ¿No? Si se le Si se le Achaca El delito Si eso no Y entonces el juez Determina Que si hay un delito Ok Y de ahí Ahí estamos Hasta ahorita Y estamos esperando Tenemos hasta el veintisiete Del mes de julio Ok Para toda la junta De evidencia Ok Y ya determinará el juez Que es lo que procede Ahora Dime una cosa Este América Independientemente De todo este tema Terrible Y del incidente Has tenido Una serie De amenazas Que me parece Igualmente de terrible Como el Como la agresión Pues si no es que más Yo creo que más Yo creo que más Si son muy fuertes Yo tuve que cerrar Mi cuenta de Twitter Porque si Si había amenazas No sabemos a ciencia cierta Si son de él O son de stalkers No sabemos a ciencia cierta Pero si es muy fuerte Porque lo que me pedían Es que me desdijera Públicamente ¿No? Públicamente Públicamente Que retirara la denuncia Que si no me iban a matar Que si no ¿No? ¿Qué pasa cuando él se entera De quién eres? En el bullicio Ahí Alguien dice Es actriz ¿No? Ajá Y entonces Él hace Es que te digo Había muchos gritos Entonces Es actriz Si soy Yo le dije Si, si soy actriz No sé qué Y me empieza a agredir Decirme Actricilla de quinta ¿No? O sea Como que se mofa Sí, se mofa Exactamente Que soy una actriz De quinta De cadencia Y que lo que quería Era dinero Le dije Ni con dinero Ni con pesos Ni con centavos Esto Porque me dijo Esto lo arreglo Con dinero O sea Estaba muy seguro Él de esa parte Este sí Fíjate Porque se ve Que es un tipo Por eso digo Que son delincuentes Porque esa actitud La he visto yo En robos Por ejemplo Cómo se presentan Ante la persona Con la pistola Y lo primero que hace Es insultar a la persona Antes de que le dé el reloj O que le dé la La cartera Claro, para amedrentar ¿No? Sí Ese insulto De que no sirves Eres un estúpido O una estúpida Y esto y lo otro Eres, bueno Otros tipos de Lenguajes Claro Este Para bajar Amedrentándole Pero a ver Aquí hay dos temas Bien fuertes Una es El tema de la prepotencia ¿No? De él De decir Pues no sabes Con quién te metes Tal, tal, tal Y el tema En contra de la mujer Sí Porque varias veces Te repitió El tema de Sí, que las mujeres No hacíamos nada Que las mujeres Qué extraño Porque era acompañada De su pareja Pues es que Oye, Ligia La chica no es No es citada A estas cosas Ella fue su testigo Ah, ya fue Su testigo Ella fue su testigo Ok ¿Y ellos qué Cuentan la otra parte? O sea Él dice que se defendió Que él alzó la bicicleta Para defenderse Ah, claro No, bueno No, no le da pena Eso es lo que Eso es lo que El juez va a ver Que bueno Es una estupidez Eso se tiene Lo tiene que determinar El juez Lo tiene que determinar Un perito de mecánica ¿No? Un perito de mecánica Bueno, en la declaración De él Él jamás menciona Por ejemplo Que yo le pegué Y ella menciona Que yo lo alcancé Y le pegué por la espalda Entonces hay diferencia De declaración De declaración Entonces hay mentira ¿No? Hay falsedad Entonces Por eso el juez Determina Que si hay un delito ¿No? Que perseguir Entonces Te digo Hasta ahí vamos Ahora Súper triste El tema De toda esta Serie De De Twitter Sí De amenazas ¿No? Sabes de amenazas ¿Y ahí puedes hacer algo? Digo aparte Hay una querella Ok Hay una querella Ante la ley Efectivamente Que este Cualquier cosa Que me pase A mí Cualquier El más pequeño Van en contra De él ¿No? ¿Y tienes apoyo Ahorita del gobierno? Sí Fíjate que si la verdad La ley La justicia ha portado muy bien Tengo Tengo este Seguridad Ok O sea me están cuidando Claro Porque saben de todas las amenazas Sí saben de todas Sí porque todas las presenté Todo se presentó Todas esas amenazas Se presentaron Son amenazas realmente muy fuertes Son amenazas muy fuertes Se estuvo enseñando algo Y bueno De todo este asunto físico Estoy dañada física Pero muy También psicológicamente ¿No? Psicológicamente muy Le que te iba a decir ¿Cómo te sientes ahorita? O sea que Es complicado No pues no soy ni la mitad De lo que normalmente soy ¿No? Claro No soy ni la mitad Soy una mujer normalmente Muy fuerte Una mujer muy guerrera ¿No? Guerrera de vida Este Y bueno pues Si te asusta Si te Te intimida ¿Estás en alguna terapia? Sí estoy en terapia Sí pero eso no lo debes de permitir No 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 El miedo acuérdate que no sirve No me paraliza Y tú eres muy fuerte No finalmente Entonces Entonces Tan no la paraliza Que aquí estoy Al pie del cañón Eso no lo aceptes Pero finalmente Fíjate que sí es bueno aceptarlo Aceptar Sí me da miedo Pero aquí estoy Claro Pero no me paraliza Pero no me voy a detener No te detienes No me voy a detener ¿No? Yo le dije y se lo dije muy claro Yo te voy a denunciar Y voy a llegar hasta donde tenga que llegar La ley es la que va a determinar Cuál es tu pena Claro Pero yo voy a seguir Pero yo voy a seguir Y nosotros seguimos con el programa Vamos rapidísimo a un corte Nuestras redes sociales Mi justicia En Facebook de Locas Enamoradas Y en Twitter Arroba Enamoradas TV Y denos su opinión Y América ¿Qué opinas de su opinión? A América Gabriel en Face Y en Instagram Americagabriel.ag Y en YouTube Americagabriel Regresamos en un segundo Así de volada No se vayan Locas Enamoradas Deja tu imagen Alcance tus oídos Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes Alfonso Reyes Ciento noventa ias su opinión Social Liqu cooked Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX La Radio TV Radio TV Locas enamoradas Oigan, qué bueno que sigan aquí. Seguimos el tema de América y este incidente tan desafortunado, tan desagradable. Y nos decías que, pues finalmente hoy por hoy, pues no estás en tu... No, hoy por hoy no estoy en mi cien como normalmente soy en la vida, que soy una gente que se cae y se levanta inmediatamente y soy una agarrada de vida y bueno, ha sido, mi vida no ha sido muy fácil que digamos, pero a mí eso no me detiene. Y esto, pues al contrario, ahorita si estoy en terapia necesito encontrar la punta del estambre para volver a agarrar y ser una mujer mejor. Ahora imagínate, tú tienes un nombre y de alguna manera tienes acceso a muchos medios de comunicación y puedes contar lo que te pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Imagínate tú que eso, así como te pasó a ti. Hay mucha mujer que es agredida. Pero también hay mucha mujer que se queda callada. A eso voy, que se queda callada o que no están las cosas actuando en el momento justo. No es un caso, es un caso grave, pero te puedo asegurar que en otras partes está sucediendo lo mismo. Seguramente. Pero hoy por hoy hay mucha consigna, hoy por hoy, realmente al no maltrato de la mujer. Entonces es el, de verdad, es el momento de hablar, de levantar la voz, de no quedarnos calladas. Porque el miedo, el miedo nos detiene, nos paraliza, ¿no? Nos se agilita. Yo hoy por hoy, de verdad, al haber sentido un golpe, entiendo lo que es el miedo. Cuando una mujer es golpeada. Pero también entiendo, hoy por hoy, que yo lo estoy viviendo, que es que tenemos que hablar y alzar la voz y no quedarnos calladas. Porque si permitimos que ese miedo nos domine. No te sirve de nada. No te sirve. Y el que permite una pisada de cuello. Permite todas. Permite todas. Sí, claro. Entonces, como mujeres, yo creo que esto hoy me tocó a mí, ¿no? Eh, desgraciadamente o afortunadamente, porque tiene sus cosas buenas dentro de todo, dentro de todo lo malo que estoy viviendo, tiene sus cosas buenas. Hoy me tocó a mí, pero mañana le puede tocar a cualquiera, ¿no? Y tiene que alzar la voz. Y no quedarse callada y no permitir que nadie, pero nadie, ni física, ni psicológicamente, ni verbalmente, tiene derecho a agredirte. Por supuesto, por supuesto. Y aparte, has conocido, me imagino, que una América distinta, una América nueva. Sí, sí. Que has dicho, ¿de dónde me salió esta fuerza? ¿Sabes? Creo que ¿te ha pasado esto? Yo más bien te voy a decir, fíjate, la fuerza sí la conozco, mi fuerza. Lo que no conocí era mi fragilidad. Ok. Cuando lloraste, cuando llegó la policía. Exacto, no sabía qué tan frágil podía ser. Y bendito Dios de esa fragilidad que hoy por hoy estoy descubriendo en mí, porque eso es lo que me hace más fuerte. Claro, claro. Sí, porque tienes las dos. Conocer tus debilidades te hace fuerte. Exacto. Por supuesto. Exactamente. Entonces, hoy por hoy, esa fragilidad, ese miedo que he sentido y esa incertidumbre, pues me están haciendo un mejor ser, una mejor América. Y seguramente va a salir un, si ya era un mujerón, un tres veces más mujerón, pero ¿qué creen? Que ya es como el mujerón. ¡Qué barbaridad! No, qué rápido. ¿Odiamos esa palabra? Ya sé, ya sé que me odian cuando ya se termina, pero es Abraham aquel que me está cargareando. Mi justicia era sus conclusiones. Mujer, en este caso de América fue una persona externa, una persona en la calle, pero ese suceso ocurre en tu casa, y en la de tu amiga, y en la de tu hermana, seguramente con un tipo que golpea y que las agrede. El silencio no las va a llevar a ninguna solución. Eso debe de decirse, debe de marcarse, debe de frenarse, porque como dijo América, un golpe lleva a varios. Y recuerda mujer, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy la justiciera punto G. Veras tus conclusiones. América, ojalá se haga justicia, de verdad. Seguro. Y te agradezco tu fortaleza, que sigas hasta el final, porque eso nos va a ayudar a que no vuelva a suceder. Y ya que tengan más cuidado de que no se puedan meter ya tan fácil con la gente, como tú dices, hay que hablar y no quedarse callados. Muchas gracias. América. Pues muchas gracias, gracias por la invitación, y bueno, una vez más, gracias, de verdad, a todos los medios. Es lo único que puedo decir, gracias por su apoyo, gracias por darle seguimiento a todo esto. Y gracias, de verdad, a muchas mujeres que me ha tocado, maravillosas mujeres que me han abrazado en la calle, dándome las gracias, porque hoy por hoy también se animan. Entonces, si me tocó, aquí estoy, pero vamos a salir adelante. Entonces, señora, no se deje, de verdad, no pasa nada. Muchas gracias, América, por haber estado con nosotras, y yo les digo que sí, no se dejen, no se queden calladas. Hoy por hoy, afortunadamente, hay muchas instituciones, hay muchos lugares a donde las mujeres podemos acudir, hay un gran apoyo, afortunadamente, y pues no hay que quedarse calladas. Como dice América, el miedo paraliza y no se vale quedarse paralizadas. Aquí tenemos un gran ejemplo. Qué bueno, digo, dentro de todo, que le haya pasado a una mujer que pueda ser un ejemplo. Qué bueno que ya los hombres se den cuenta y la gente violenta se den cuenta que aguas, que no se metan, porque uno no sabe con quién está. Y hay un punto importante, perdón. Las autoridades hoy por hoy tienen esa consigna, realmente, y están escuchando y están trabajando. Y yo les digo, alcen la voz, levanten la mano, y no se queden calladas, nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias por haber estado con nosotras, y gracias. No, muchas gracias, de verdad, muchas gracias, 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 qué placer. Y estamos contigo, América, hasta el final. Gracias. Radiotv.mx presentó ¡Gracias, gracias, 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 gracias.